En la esplanada de la Secretaría de Educación de Veracruz, en el marco del Día Internacional de la Educación, se dio el banderazo de las misiones Vasconcelos. Durante su discurso, el titular de la dependencia, Senyacen Escobar García, indicó que el programa Vasconcelos estuvo en desuso en los últimos dos años y adelantó que se buscará mejorar las condiciones de las unidades. Estuvo en desuso en los últimos dos años. De las 19 unidades móviles con que se operaba, nueve se encuentran en condiciones irreparables, pero pronto estaremos dando soluciones para reactivar el proyecto que permite el conocimiento de la informática, de la tecnología y dejar atrás la brecha de rezago educativo que nos han heredado. Con el respaldo del mandatario estatal, quien le apuesta a la educación integral como el mejor legado de su gobierno, el programa Vasconcelos se recuperará. Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Educativo, Moisés Pérez Domínguez, destacó el interés del Ejecutivo del Estado para mejorar la calidad de la educación con el objetivo de hacer frente al rezago educativo a través del programa Misiones Vasconcelos. Se busca acercar a las localidades marginadas del Estado de Veracruz, las herramientas que permitan impulsar y promover la educación a través de los sistemas electrónicos y contenidos educativos, para lograr su transformación en comunidades orientadas a generar soluciones innovadoras y coadyuvar en el desarrollo educativo de nuestro Estado. Estas unidades recorrerán diversos puntos de la entidad, específicamente en regiones marginadas y donde no se tiene acceso a las nuevas tecnologías para poder llevar estas herramientas. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.